El panorama sombrío prevalece en la comunidad de Nahualá, en Sololá, unas horas después de que un accidente provocara la aglomeración de un grupo de personas y lamentablemente el piloto de este camión pues accidentalmente llega a arrollarlos, generando unas cifras mortales de 18 personas, entre ellos hombres, mujeres, incluso menores de edad afectados y pues 19 personas al menos trasladadas a tres diferentes hospitales del territorio nacional, algunos en cercanía de la tragedia y tres personas más que están incontabilizadas entre los heridos que están aquí en la capital guatemalteca recibiendo la atención médica en el hospital Roosevelt por la gravedad de sus heridas. Tenemos en el punto, en este lugar, en la comunidad, en el escenario de la tragedia, una vez más a nuestro compañero periodista Samuel Orozco que desde ayer por la madrugada, tras conocerse la situación dramática, se dispuso a trasladarse hasta allá solidariamente para informar la veracidad de lo que estaba ocurriendo por allá. Así que adelante, Samuel, de nueva cuenta te saludamos, agradecemos toda la información que has recopilado para nosotros. Y bueno, ahora el tema de la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares y también la ayuda que se está solicitando para quienes han quedado en la orfandad, porque hay familias que lamentablemente perdieron en este accidente a papá y mamá ayer por la noche. Adelante, Samuel. Bueno, en este tema, Odelí, Claudia y compañeros, primero quiero hacer auge en el agradecimiento muy importante a través de este medio de comunicación, a través de TN, Todos Noticias y que soy la voz de los pobladores de Nahualá, porque quiero contarles de que nosotros ya le habíamos presentado la nota de una mujer que lamentablemente está golpeada, pero que está viva de milagro. Ella pedía ayuda porque se quedó sin padre, madre y hermanita. Ya ha hecho eco el llamado a través de TN, Todos Noticias, porque ya en el caso de ella ha recibido algunas llamadas, le han confirmado que le van a hacer algunos depósitos y en este momento me han llamado a mí en Estados Unidos de Norteamérica, varias personas y organizaciones que quieren apoyar, no solo a ellos, sino a quienes se pueda hacer con un granito de arena. Muchísimas gracias, porque hubo eco, hay auge de lo que se está pidiendo para los más necesitados. Pero a ver, nosotros estamos ahorita en la carretera principal nuevamente, hemos visto la conificación nuevamente que se quitó por algunos minutos y en este momento les vamos a poner a ustedes en pantalla imágenes de algo que me llamó la atención y para todos los que estábamos aquí también. Vean ustedes, aquí hay dos mujeres, las cuales una de ellas es una señora, pues que aquí la consideran como una persona bastante querida. Esta persona está con una varita, como nosotros le conocemos, con una ramía, está haciendo un ritual prácticamente y la otra persona con agua bendita. ¿Esto por qué? Habrán motivos, habrán tradiciones, habrán algún ritual que es especial de Nahualá. Situaciones que yo también quise conocerlas y es por ello que he buscado la reacción de las personas que están encargadas, las personas que hacen esto. En este momento ya producción está preparando entonces para que podamos conocer cuál es la versión de esta persona, de un hombre y una mujer, donde explican por qué es que están haciendo esto. Escuchemos. Bueno, una de las personas falleció acá y es un rito que se practica acá, que vienen como a traer el alma, el alma de la persona que ha fallecido, que anda deambulando y se lo quieren llevar a la casa. Eso es un rito que se practica siempre acá, después de que hay un accidente así como este, siempre la gente sale a recoger pues el alma de la persona para llevarlo a su hogar. Eso es lo que representa. Entonces empiezan agua bendita y luego con un pequeño, una rama de un árbol, entonces empiezan como a más o menos cuando uno sabe dónde se murió alguien, lo azotan, lo azotan y poco a poco, poco a poco, ellos sienten o piensan que solo así descansa tranquilo el alma de la persona. Bueno, hemos escuchado entonces la versión de quienes participan de este ritual, esto con el objetivo ya lo escuchábamos ustedes, por qué es que lo hacen realmente y pues cada quien tiene las formas de creer y por eso hoy nosotros los hemos entrevistado porque queríamos conocer realmente cómo es que ellos están colaborando, cómo es que ellos actúan, qué hacen y pues nosotros seguimos en cobertura total. Se habla de una conferencia de prensa por autoridades locales, no la tenemos confirmada, yo voy en busca de eso, esté muy atento a través de estos medios de comunicación porque lo podemos estar trasladando a eso el mediodía prácticamente, yo tengo que internarme en el pueblo donde está bastante congestionado porque han venido personas a visitar a los familiares, otros a ayudar y pues hay una vida regular también en el mercado frente al parque central. Regreso al estudio principal. Gracias Amor Orozco, difícil como tú lo indicas retomar las actividades cotidianas para una comunidad que pues comercialmente se debe activar para generar recursos económicos, lamentable la situación en familias completas desintegradas tras la tragedia de la noche de ayer en Nahualá, Sololá, pero también queremos ver la parte de la resiliencia que estamos generando a través de la socialización, de la difusión de toda la información desde el punto de la tragedia y es que incluso organizaciones internacionales a través de los reportajes que hemos estado emitiendo pues se han pronunciado y se han abocado hacia las víctimas y familiares de las víctimas mortales que lamentablemente siguen sumidas en el dolor, esto es totalmente comprensible, pero también pues tienen que salir avante, tienen que salir adelante, muchos de ellos narrando Claudia, los momentos trágicos que vivieron, los segundos trágicos, incluso esta jovencita que pierde a su mamá, a su papá y a una pequeña de la familia, a su hermanita, pues con el brazo golpeado. Son muchas las escenas que hemos transmitido y esto ya está generando una respuesta a nivel incluso internacional, así que agradecemos a quienes se están solidarizando con estas familias, es momento de que nos unamos todos para darles a ellos alguna ayuda económica, alguna ayuda espiritual por todo lo que han transcurrido en los últimos momentos. Claudia, realmente importante el trabajo del periodismo para dar a conocer todos los detalles de esta y cada una de las noticias. Así es, como tú nos indicas, Odili, ya nos ha informado Samuel Orozco, hay que agradecer la acción que están realizando muchas personas, no solamente en nuestro país, sino también ya se ha conocido que personas fuera de nuestras fronteras quieren ayudar a estas familias, así que muchas gracias, personas que nos ven por Chapin TV y que han visto la situación que se está viviendo en Guatemala con estos guatemaltecos, muchas gracias a ellos por estas acciones, realmente cuando Guatemala vive una tragedia donde fallecen muchas personas, muchos guatemaltecos siempre se da a conocer esas acciones nobles, Odili, Guatemala es un país solidario, es un país muy humano, que nos ayudamos los unos a los otros, aparte de todos los temas de delincuencia que se viven en nuestro país, hay que mencionar que hay mucha más gente buena que mala y ahí está entonces un claro ejemplo de lo que estamos conversando. Y las imágenes que usted está viendo en estos momentos es justamente de las tradiciones que tienen estos pueblos, de las creencias que tienen y que ellos tienen mucha fe y también en sus ancestros siguen con costumbres y por ello se encuentran ahí realizando ese tipo de ritual en el lugar exacto en donde fallecieron estas personas, son pueblos muy unidos, así que lamentamos lo que ha sucedido, ellos se encuentran de luto al igual que nosotros, las banderas en nuestro país a media hasta por estos tres días que han sido decretados por parte del gobierno, el presidente ya se ha pronunciado a través de las redes sociales, muchas opiniones también a través de las redes sociales, así que ahí está entonces la información que tiene todo noticias, ha estado presentándole desde que ocurrió este lamentable suceso hasta este día, más de 10 horas después, seguimos informándole detalle a detalle, gracias a nuestros compañeros periodistas, también gracias a los cuerpos de socorro, Odili, que siempre atienden las emergencias, lamentablemente nada pudieron hacer por esas 18 personas que fallecieron en el lugar, sin embargo, sí trasladaron a los diferentes guatemaltecos heridos al hospital regional y también incluso los traslados a la ciudad capital. Sí, Claudia, nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas mortales, de las personas heridas, que en paz descansen cada una de ellas, que llegue la fortaleza a cada uno de los corazones que están enlutados, nos unimos como nación a este luto que está viviendo Nahualá y no sólo durante los tres días decretados por el gobierno de Guatemala, sino durante todos esos momentos difíciles que están atravesando las familias de las víctimas y evidentemente estaremos pendientes de tratar más detalles y estaremos pendientes también de todo el proceso del reclamo de los cuerpos de las 18 víctimas y de dar a conocer la información verás de la condición de salud de cada una de las víctimas lesionadas que se encuentran en estos tres hospitales, el hospital regional de Occidente, el hospital de Sololá y también aquí en la capital guatemalteca, en la zona 11, el hospital Roosevelt, a donde fueron trasladadas tres de las 19 víctimas. Hacemos la pausa, Claudia Guerra, y enseguida regresamos con más cobertura. Así es, no cambie la sintonía.